Bogotá amanece con un deterioro significativo de su calidad del aire, particularmente en el oriente de la ciudad. Tenemos varias estaciones que presentan picos de incremento importante de material particulado, producto de los incendios que se originaron ayer en varios puntos de la ciudad, incluidos los cerros orientales. Tenemos una combinación de factores que hace que en esta época tengamos una mayor propensión a tener incendios forestales. Esta combinación de factores son el fenómeno del niño, tenemos temperaturas inusualmente altas en todo el país. De hecho, este enero en la ciudad, enero del 2024, en la ciudad tenemos registradas las temperaturas más altas desde enero del 2018. Esto hace que la vegetación en los cerros orientales, en los distintos puntos de la ciudad donde hay áreas verdes, como por ejemplo las cuencas, los humedales y algunas zonas verdes de la ciudad, estén más en condiciones de sequía o condiciones, digamos, de sequía mucho más propensas a que se incendien. Entonces, las recomendaciones a la ciudadanía es disminuyamos esa vulnerabilidad que presentan estas zonas a los incendios. No dejemos cerillas o fósforos encendidos. No hagamos fogatas en estas zonas verdes de la ciudad, especialmente en los cerros orientales. Y no quememos residuos o basuras en estos lugares. Para las personas que se encuentran en las zonas que están siendo afectadas por el humo de estos incendios forestales en los cerros orientales, la recomendación va especialmente dirigida a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 60 años. Y por supuesto, las personas que tengan alguna vulnerabilidad en su salud, particularmente enfermedades respiratorias. Por lo tanto, las recomendaciones específicas para estas personas vulnerables y para, de hecho, cualquier persona que decida salir de su casa o de su lugar de trabajo en las zonas aledañas a los incendios o a las zonas donde se está presentando este material particulado, es lleven mascarilla, mantengan sus ventanas o sus sitios, digamos, de trabajo con las ventanas cerradas, manténganse muy bien hidratados y, por supuesto, reporten cualquier afección a su salud a las líneas de atención. Es muy posible que con estos incendios toda la fauna silvestre baje de las montañas a la ciudad. Si ustedes se encuentran con alguno de estos animales, por favor, reporten a los teléfonos de la Secretaría de Ambiente que aparecen en nuestras redes sociales. También pueden reportarlos a fauna.ambientepogotá.gov.co En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.